Le contamos que el nuevo director nacional de la CONADI entregó 90 millones de pesos a 183 emprendedores urbanos de la región y que son precisamente de la etnia mapuche. Los montos para cada ganador fluctúan en los 500 mil pesos, los que serán invertidos íntegramente en sus emprendimientos. Entre los rubros apoyados por este concurso se cuentan la artesanía, gastronomía y negocios familiares, entre otros. Considerando además que cada uno de los proyectos debe tener una vinculación con la cultura mapuche y por lo menos un año de antigüedad en su actividad. El programa es parte de un convenio entre la CONADI y el Ministerio de Desarrollo Social, cuyo objetivo es contribuir a mejorar las posibilidades de trabajo e ingresos de la población indígena urbana a través del financiamiento de microemprendimientos económicos productivos y que den cuenta de actividades tradicionales de la etnia mapuche, pertenecientes a la región de la Araucanía. Me gusta mucho hacer el vestido de lana para beneficio, para que hagan acto, para que se den cuenta que es algo que sirve y para no perder la tradición que nosotros tenemos por muchos años. Ellos no están prestando la ayuda porque mi señora ingresó al programa y a ella le ofrecieron el proyecto. Entonces le dijeron que tenía que elegir algo y ella eligió lo que tenía que ver con la cultura mapuche, lo que es comida mapuche. Hablaba recién con una señora de Villarrica que tiene una panadería que esta ayuda le va a servir para comprar un horno y poder potenciar su emprendimiento. Esto va en la línea del gobierno del presidente Piñera de poner Chile en marcha. Los pueblos originarios no pueden quedarse atrás del desarrollo y es por eso que esta iniciativa es de vital importancia y está en el corazón de nuestro gobierno.